Atención, el juez atento, arranca mal la partida para Anilator, el número 8, tiene problemas si se queda en los últimos lugares, sale Love Conker a tratar de buscar la punta, por ejemplo, Twisted Time, viene a buscarlo y lo desplaza, en el tercero se viene acomodando Anilator junto al ejemplar Remember the Main, luego viene apareciendo Harry Gongrey pegado a la baranda interior junto al número 4, Rompin' Ray, dejando en los últimos lugares al número 1, Vigas, mientras que el 6, el ejemplar Tixi Keating, está en la última colocación, unos 10 cuerpos del primer lugar, el 2, Twisted Time, está en el primer lugar, Attack of Conker, se acomoda en el segundo, Harry Gongrey contenido, está tercero en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, fuerza el tren de carrera Anilator y pasa al tercer lugar, deja en el cuarto el tordillo Harry Gongrey, en el quinto Remember the Main, luego viene apareciendo Rompin' Ray, más atrás con muchísimos problemas, el jinete de Vigas queda penúltimo, mientras que Tixi Keating continúa en la última colocación, continúa la dura lucha entre Twisted Time y por fuera Anilator, que está a cabeza, en el tercero aparece Love Conker, en el cuarto Harry Gongrey, luego intenta meterse al ejemplar Remember the Main junto al número 4, Rompin' Ray, que trata de meterse en la pelea, mejora bastante también por fuera Tixi Keating, mientras que Vigas se queda en el último puesto, 48-1 para la media milla, decide Anilator y se va al primer lugar, ataca por la parte central de la cancha, el ejemplar por dentro, el ejemplar Tixi Keating, por el centro aparece el 5, Love Conker, mientras que Harry Gongrey trata de buscar un paso y Rompin' Ray también mejora bastante, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampard, dominando Anilator, se cuela Harry Gongrey por la parte interna y también el 5, Love Conker, Love Conker contra Anilator que se defiende, domina Anilator, la competencia insiste para el segundo, ahora el 4, Rompin' Ray por la parte externa, pero está crecido Anilator con Paco López y ganó el 8, Anilator, segundo para el 4, Rompin' Ray, tercero, Love Conker, cuarto, pero actúa Tixi Keating apareado con Vigas Gracias por ver el video